¿Cuál venía ahora? Amoníaco El amoníaco Y el amoníaco para que se va a hibridar Sin nitrógeno es 2S2 2P3 ¿Para qué se va a hibridar el amoníaco? O el teto perfecto Dice Necesita formar tres enlaces Tres orbitales híbridos SP3 Con un electrón en cada uno Un orbital híbridos SP3 Con un par de electrones libres No enlazante Total Que lo que te dice es que se que hace Este relleno O sea, cuatro y tres así Y este hay que aprendérselo sí o sí Afinateca es lo que te explica Nada más ¿Vale? Entonces, ¿qué forma va a tener esto? Tetraédrica Tetraédrica Obviamente Dice que Hibridación tetraédrica Geometría molecular Piramidal Triconal Es así Y ya está aquí Este es el normal Que tiene dos Esta criatura del Señor Y los otros tres Tienen en la puntita En la puntita En la puntita Sus tres hidrógenos ¿Vale? Amoníaco El agua ¿Cómo es el agua? Pues el agua es parecida a este Al principio Es angular ¿El agua es polar? No, angular yo digo Ah, angular, sí El agua Al principio Tú pensarías que Bueno, el agua Al final Tiene el oxígeno Dos S2 Dos P4 ¿No? Tiene cuatro Uno, dos, tres y cuatro Entonces ¿Para qué? Bueno, se hirvide aquí ¿Por qué? Para tener la forma más Más bonita Y se queda el S con un solo ¿Cómo? Se queda el S con un solo No No, son cuatro Luguitas leíbles SP3 La forma es la misma Tetraédrica Pero la geometría molecular Es angular Está angular Porque es así ¿Vale? Pero la forma Es monominulante Aquí abajo tres Y no uno aquí encima Dos de estos Están completos Son estos dos Y aquí Le pongo su puntita ¿Vale? El agua Y ya me quedan los dobles Y los triples enlaces ¿Vale? Dobre enlace El O2 El O2 La forma es Como he visto antes Aquí está dibujado De una manera que no Se hibrida de esta manera En principio debería ser así ¿No? Bueno Con estos dos enlaces que tiene Ya está bien ¿Sí o no? Sí Pues no Qué fastidia Tiene este, este, este y este que es el PZ No entiendo ¿Qué? Que no entiendo Son tres orbitales híbridos SP2 Y el PZ aparte Vale, entonces va a tener un enlace pino Ahí está Entonces, si yo quiero dibujar esto Me queda El enlace normal Serían cuatro Esto está regulado más Los tres orbitales híbridos Así Así Va a imprimir Uno Dos Y tres Y luego el normal es PZ aquí Y el otro enfrente El híbrido con el híbrido Los otros dos híbridos que están completos Que son estos dos Y luego Este es el enlace sigma El normal de toda la vida Y este es el enlace pi Doble enlace Yo lo que tengo problema es para saber Cada lóbulo al cual el tronco responde En cada orbital Estas dos criaturas son estas dos Están completas Vale Luego está este que no está completo Pues eso tienen que compartir Y luego este que no está completo Que también comparte Vale Vale Y como son todos P Tienen esa forma No, estos son más gordos Y este más delgado Porque estos si son híbridos Este no Este es más delgadito Ok Es el PZ este Pero yo te digo que no te van a poner nada Nada que no te hayan explicado Y si no va a ser un parecido Enlace triple N2 El nitrógeno es así Tú dices no El enlace triple Tiene aquí tres Se podría, ¿no? Por una vez si es frita para ti Queda uno solo Queda uno lleno Uno vacío Uno con uno Uno vacío Y luego otros dos Con uno El PI y el PZ Entonces te va a quedar Dos orbitales Gruesos Estos dos ¿Vale? Y dos delgaditos Y dos delgaditos Que serían Como han dibujado aquí Uno Uno acción vertical Y otro un poco tumbado Entonces el enlace sigma Que es el normal Y aquí Y el enlace Los enlaces pi Porque hay dos pi Uniría de este con este Yo como sé cuando La forma en la que salta Los enlaces tirones De memoria Las que te dan ahí No te van a poner Una distinta Y si te la ponen Va a tener la misma forma Es decir Va a ser Si no es N2 Otra cosa que tenga Enlace triple Que no sea N2 Pues el P2 por ejemplo Pero como tiene La misma configuración Electrónica Va a ser igual Enlace doble S2 Que es igual que los dos Entonces van a poner Una muy distinta Es que si no lo piensas En